Música Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Felen Nasi y bienvenidos a un nuevo video Y volvemos con Bendy and your ink No vamos a empezar un juego nuevo porque lo que hemos venido Mayormente es al chapter Aunque hay chapter 1, 2, 3 Eh, remaqueados Seguramente los volvamos a echar un Un ojete No te salvará el progreso Y puedo elegir el capítulo que quiera para que coño quiero salvar el progreso Estás tonto O es el progreso medio del juego No me crasearás, ¿verdad cabrón? Porque como me crasees voy a cagarme en mucha gente Y no va a ser en forma de tinta precisamente, eh O sea, va a ser un poquito más Ok, Joey Estás aquí Uuuu Eso es el primer capítulo, ¿no? Llegaba la carta, entraba así y decía Ok, Joey, estoy aquí A ver qué querías que viera Vale, rescatemos a Boris Estamos Donde nos escoñamos la última vez, ¿no? ¡Uh! Bacon Vale, engranaje Nivel S Estamos en el sótano Oh, damn, man Nega, damn Vale ¡Delicioso! Sopa de bacon Tiene que estar buena, en verdad Ascensor Vale Eh, cuentas y finanzas Grant Cohen para allá Archivos, red y acceso Voy a tirar siempre por la siniestra Primero Siniestra siempre Always La izquierda La diestra La siniestra Oh, shit Vale, en los archivos no puedo entrar Porque tengo que encontrar Un coso de estos que giran Continuemos, pues Por la derecha Trabaja duro Trabaja feliz Siniestra siempre Ollas en vinagre ¿Qué pasa? Vendo Cabrón Teo ¡Wow! 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 Taxis Dinero Cuentas Estos números a lo mejor tienen algo que ver luego El tiempo es dinero ¡El tiempo es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡Aprende a... ¡Coño! Esto es para mí Un tuberío ¡Uh! Si esto fuera el Rainbow Six Por aquí entraría gente Pero como no es el caso Pues bueno chicos y chicas El link es si os ha gustado Bajo la descripción Hasta aquí el video de hoy Eh... No No, 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 no Vamos a ser valientes Valerosos Bendito estoy mirando ¿Eh cabrón? ¡Te estoy mirando! Alguna de estas me va a salir Un susto de verdad Me voy a cagar Vale pues Grant Cohen Me da que ya no está entre nosotros Creo que lo ha pasado un poco mal El señor Grant Cohen Vale Ponemos aquí el coso este ¡Oh shit! Nos liberarás Como le gusta este hombre El Bioshock O sea Referencias a Bioshock Everywhere Pero esta ya es brutal O sea Bendy es artista Por lo que podemos ver Es un artista Mira que estilazo tiene este Si lo miras así O sea Si lo miras aquí Parece que el tío está sufriendo No Déjame en paz Pero si lo miras desde acá Vale Parece que está así En plan sensual Bailando así ¿Sabes? Así con las piernas La perspectiva es muy importante En la vida Vale Hay algo interesante por aquí No parece He escuchado algo Ok Joder Esto parece un depósito de cadáveres No me jodas Uff Hola Bendo Tinta Oh la tinta como la del primero Ah esto es un Susie Campbell Oh Alice Angel Vale Susie Campbell Me dijo que era perfecta Para el puesto Totalmente perfecta Ahora Joey Está por ahí merodeando Diciendo cosas A puerta cerrada Lo puedo saber O sea lo sé Como que lo veo Ahora quiere que nos volvamos a ver mañana Alice No le gustan los mentirosos a Alice Recordemos que Susie es la voz de Alice Alice Angel Privado Cinco bombillas Hasta que pensar Vale Easy peasy Lemon squeezy Empezaremos por el Círculo externo ¿Se ha abierto esto? Me lo he comido yo No sé Por el círculo exterior Y luego iremos al interior Y luego iremos al interior Ah Te pillé Vale dos Hemos vuelto al principio Está escuchando algo No me hace ni puta A lo mejor no he mirado bien Ah mira aquí te he visto Ok 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 Te odio Vale Vale volvemos al principio otra vez Eh Círculo interior Pues puto Puto Eh Cuatro Eran cinco ¿no? Correcto Ah Te ve Ok Se abrió Oh Damn Entra en la oscuridad No me hace ni puta What the fuck is that? ¿Qué cojones hace esto debajo de? ¿Me puedo caer? Eh No lo puedo ¿Qué hace esto debajo del? Del ¿Por qué tienen jaulas y movidas colgadas debajo de la fábrica? ¿Y cuánto coño he bajado? ¿Te has visto lo alto que es ese techo que ni se ve? ¿Esta fábrica qué les pasa? Es enorme ¿Y tú qué? Metido dentro de la Piedra ¿The fuck Is happening? ¿Tú qué eres? Cosa inútil Repair the bridge Vale ¿Y qué le falta esto para repararle? Tengo que darle a la energía o algo Ah vale Le falta un Vale vale Hay que buscar un Un coso de estos Ok Ok ¿Qué es esto? Y tiene No me hace ni puta gracia esto ¿Lo puedo volver a cerrar? Hola Ah No vas a ir nada mal de ahí ¿verdad? Toasty Ush Que le brilla a la chepa The fuck Ok Ah Puedo correr No me acordaba de que podía correr Vale ¿Y con esto qué coño hago? Tengo un pegote de tinta Ah Ones Tengo que darle aquí ¿Qué coño quiero una taza? ¿Qué me sirve una taza? Ah Que se puede cambiar Vale Me hace falta una Ah Amigo Mío Chalo Tú Encuentras Leña Vale ¿Puedo dar otra vez? ¿Puedo traer otro chepudo a la vida Para insta matarlo? Por favor Se pudo con Un tumor aquí en la espalda Gracias Vale Tengo un tumor de tinta Lo dejo acá Le doy al palanco Y automáticamente Debería de salirme Un Una Tiene muchísima lógica ¿Sabes? Sin más no estuviera forma de tinta O algo Pues diría Bueno Todavía Ah El tocar aquí Pero no Bueno que ahora viene eso ¿No? No me hace ni fucking gracia Realmente El hecho de tener que Monerme aquí Vale Y se mueve Sin activarlo ni nada ¿Sabes? Se mueve solo O sea El ascensor este Es inteligente Pero solo cuando Estás dentro de él Primero se hace el difícil ¿No? No le gusta que le entre ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Vendí! No va a hacerme daño No va a hacerme daño ¿Verdad? Ok 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 Que os penetren Oh venga ya ¡Puta madre! Que no lo sé! ¡Verdad! 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 El Ramboi Boris is having a... Oh, no, shit No le hagas daño a Boris, hija de... Te odio ¿Dónde estás? No, le estás haciendo daño al perrito Deja de hacerle daño a mi perrito Me cago en la leche que te parió Coño Me ha asustado la sombra esta Me está jugando ya malas imágenes la mente, eh Malas pasadas Vale, aquí te puedes esconder ¿Por qué será? Él siempre me encuentra Oh, no Solo quiero ir a casa ¿Cuándo quiero irme a casa? ¿Cuándo quiero irme a casa? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Está ahí fuera? Pues que hay alguien metido aquí dentro ¡Lol! ¡Lol! ¿Eso lo he escuchado porque me he metido dentro? ¿O ha sido casualidad? A lo mejor hemos descubierto un pequeño easter egg Hemos descubierto ¿Está laggeando esto? No, estoy bien, ¿no? Me ha dado como un lagazo la cámara, creo Espero que no pase nada ¡Coño! ¿Esos son los trabajadores? Ningún... Ningún... Ningún ángel nos liberará Tú, esto es de Metro 2033 Cuando la parte de las sombras Más referencias, por favor Es hora de creer Hola ¡Hola! Con la tinta sí que hay... Eres como una especie de pequeño kuzulu Tenéis como tentaculines en la boca Sois mini kuzulus Hola ¿Tú vas a hacerme daño? No Eres buen tío, ¿verdad? Pero límpiate la babilla Que da un poco de grima ¡Anda! ¡Hostia! ¿Y tú qué, amigo mío? No vas a asustarme, ¿verdad? ¿Y te escupo? ¿Te importa? Más pegajoso no te vas a quedar Pobretico ¡Oh! Una bombilla Una lámpara Iba a decir Una linterna Joder, una bombilla Soy yo fino Vale Eh, referencias a full, ¿eh? Este señor Con los jueguitos Con los jueguitos Buah, qué ganas le tengo al metro nuevo, tío Tengo unas ganas ¿Y aquí qué puñ... ¡Cago en tu puta abuela! ¡Hostia, amigo! ¡Lío! ¡Kolegui! ¿Cómo vas, kolegui? ¡Vendo! ¡Vendo and the Unk machine! ¡Oh! Espera, espera, espera Esto se está inundando No fucking gracia Derecha o izquierda Siniestra, always Siniestra, siniestra Siniestra ¿Puedo abrir esto? No Pues aquí hay montones de nada No hay nada en la izquierda nunca ¿Qué le pasa? Este tío ¿Solo le gusta la derecha o qué? ¿O qué? Vale, no me hace ni puta gracia Lo de los golpecitos esos Mucha tensión se está creando en el ambiente Uh, por ahí mejor no caer Pasemos de aquí Siniestra o siniestra Siniestra, always Ah, tú, eh ¡Hola! Dead Space 1 Dead Space 1 Vamos a referencias, please Cuando puedas ¡Hostia! El tío se está quedando a gusto, eh Yo me sé unas cuantas también, eh O sea, tengo ya unos cuantos años encima yo De videojugón Ahora sí es un gamer ¿Sabes, bitch? Soy un gamer Ya no soy el friki tonti de las collejas Ahora soy un gamer Ahora estoy de moda Soy un chico gamer Gamer, chico Sube a verme Joder, bendy Por ti fuera el Jesucristo Este gigante de Brasil Lo sustituirías, macho Los sueños se hacen realidad Sube a verme Hay que subir a verla Casi ahí No gusta No me gusta esto No me hace gracia Ah Bertrand Piedmont Por 40 años He estado construyendo Atracciones Que Fueran un reto para la imaginación Eh Maravillas colosales Como las que el mundo nunca ha visto Y me he ganado mi propio legado con sudor Pero justo delante de todo el mundo O sea El gran inversor De las atracciones El rollo Wall Street Es como los que solo miran por el dinero No por la atracción El siempre Sin tacto Joey Drew Se me presenta Ah no, perdón Me presenta El gran Bertrand Piedmont Como Bertie Como si fuera un niño O sea Vale Ahí tienes el ego aquí ¿No? O sea Te dice Bertie en plan Cone Nada A lo mejor has estado jugando conmigo Señor Drew Pero yo no te pertenezco What the fuck Déjame hombre Te voy a construir Un parque de atracciones Supongo Parque Más grande de lo que En ningún momento Tu hubieras podido imaginarte O concebir Pero antes de que Eh Fuerte que yo No sé Ah Pero antes de que yo Sabes De que De que me reverencias O de O de Querer recibir reverencias O algo similar O sea Algo de respeto Señor Drew Quiero que sepa Que este Gran logro Va a ser mío Solo mío O sea Está muy cabreado Vale Damos a la palanquita ¿No? Este dibujo está guapo Me gusta No hace gracia Un tren Eh Con un 5 Quedémonos con ese 5 A lo mejor hace falta Parque Parque de atracciones La torre Trump Digo la torre Bendy Un vagoneto Una especie de Uh Que miedo da ese Bendy Ahí arriba Con las alas esas Joder Y el parque Más o menos Ok Continuemos pues Y el que ha dejado esto Que ha sido El Bertrum este ¿Me pueden meter aquí? Antes Me he encontrado Y no me he metido dentro A lo mejor Tenía algo que decirme No No parece Uh Vale Hemos abierto acá Vayamos hacia allá Eh He dejado esto ¿Por qué? Voy a haber llevado No me costaba nada Pues bueno chicos y chicas Ya he dicho que iba a partir esto En un par de partes O tres Para que No quede muy largo Cada vídeo Para intentar hacer maratón Así yo puedo subirlo Y mientras esto se renderiza Y tal Yo puedo ir editando El siguiente vídeo Mientras se sube esto y demás Y así puedo traerles Un par de vídeos O tres Con su sedición Con sus toquecitos Con su Chispita que me gusta Ponerle a mí Así que por ahora chicos y chicas Si os ha gustado Abajo en la descripción Tienes un montonazo de cosas Interesantes Hoy toca maratón Así que esperad Más vídeos A lo largo de esta tarde Poco más Soy DeVendash Hasta la próxima Ven La La läuft La 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 Gracias por ver el video.